Hasta el 31 de este mes de marzo llega el primer vencimiento de lo que es el impuesto a las grandes fortunas y son los bolivianos residentes en el país que tienen un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos aquí en Bolivia y también en el exterior. Tienen la obligación de pagar este impuesto hasta el 31 de marzo y lo están haciendo. Estamos viendo que hay en este caso ya declaraciones y están llenando justamente los anexos para poder cumplir con esa obligación tributaria. Por supuesto nosotros estamos enviando cartas a través del buzón tributario o mensajes directamente a los contribuyentes que por ejemplo pagaron en la gestión pasada el impuesto a las grandes fortunas. Esta gestión también lo estamos realizando y esperamos tener la respuesta, todavía hay tiempo. ¡Gracias!